Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Exhiben la dura situación que atraviesa Vivi Gaitán con Eduardo Capetillo. Vivi Gaitán es sin duda alguna una de las actrices más queridas por el público de México y recientemente conquistó a la audiencia con su regreso a los escenarios con la obra musical Chicago. Sin embargo, todo parece indicar que no todo es éxito y fama en la vida de la actriz, principalmente en su matrimonio, ya que recientemente han comenzado a circular varios rumores sobre su situación sentimental al lado de Eduardo Capetillo. Todo comenzó cuando Eduardo Capetillo dejó de seguir en Instagram a Vivi Gaitán y dos días después ella hizo lo mismo. Como si se tratara de una pelea de adolescentes, la pareja dejó de seguirse en esta red social, hecho que fue considerado por algunos fanáticos como presagio de que algo malo podría pasar. Ante esta situación, la actriz dijo lo siguiente, Mi esposo está echándome porras, sacando a esa Vivi que a veces se hace a un lado porque también soy mamá. Considero que cuando llega la oportunidad es para ti y por la que tú luchas, hay que tomarla. A la gente nos encanta echar culpas, porque es lo más fácil y es lo que vende, lo comprendo, expresó la actriz. Ahora, y de acuerdo con la información recabada por distintos portales de noticias, se sabe que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo están pasando por una crisis matrimonial. A pesar de ser una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, parece que los problemas los alcanzaron. Pues así lo confirmó un amigo de los actores durante una entrevista para el medio Pásala. La fuente, cuya identidad no se reveló, aseguró que Vivi Gaitán está cansada de la sobreprotección y falta de confianza de Eduardo Capetillo. Asimismo, aseguró que él nunca estuvo de acuerdo con que ella fuera la protagonista de la obra musical Chicago. El amigo de la pareja detalló que no cree que exista una separación debido a que solo se trata de una crisis que ambos podrán resolver de manera exitosa. Lo cierto es que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo siguen siendo protagonistas de diferentes rumores, por lo que sus fanáticos aseguran que no quedarán sorprendidos si tras 25 años de relación anuncian su divorcio. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo están atravesando por una crisis matrimonial? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!